Bienvenidos al lugar donde tus emociones cobran vida. Puerto Quito, paraíso de la biodiversidad. De sábado 15 de octubre hasta el 31 de diciembre, el desarrollo de este hermoso cantón que encabezados por la señora Narcisa Párraga Ibarra, dan pasos agigantados buscando el buen vivir para la comunidad puertoquiteña. En este, el primer programa, les vamos a presentar lo que fue una semana llena de festividades, ya que Puerto Quito cumplió 43 años de fundación. En el primer video, como en todas celebraciones, siempre hay la elección y coronación de la reina. Vamos a revivir lo que fue una noche espectacular, donde la designación como nueva soberana del cantón más bonito del noroccidente de Pichincha, recayó en la señorita Evelyn Bravo. Revisamos a continuación el video. Una noche perfecta se vivió este sábado 8 de octubre en las instalaciones del club. Coliseo de la Liga Cantonal, donde se dieron cita autoridades, familiares y amigos de las candidatas a soberana del cantón 2016-2017. Las hermosas representantes de la belleza puertoquiteña lucieron en el escenario preciosos trajes de noche que resaltaron su elegancia y coloridos trajes típicos con los que cautivaron a los presentes. Evelyn Bravo fue coronada como la nueva soberana del cantón más bonito del noroccidente de Pichincha. La señora Narcisa Párraga y Barra felicitó a la nueva reina y destacó el método de elección que ha permitido presentar ante toda una nación las bondades naturales del cantón y la belleza de nuestras mujeres. Bueno, yo creo que fue muy frutífero el haber escogido esta opción de que sea la reina prácticamente elegida a través de like o me gusta, ya que no hay quizás el malestar de que a veces el jurado ha sido contado o el jurado ha estado a favor o en contra de alguien. Creo que la gente a través de su ley ha elegido su reina del cantón Puerto Quito y eso es muy importante. Felicidades a la chica Evelyn Bravo que ha resultado ganadora con la cantidad más grande de like a nivel cantón y también a nivel territorial que han podido apoyar la francesa reina de Puerto Quito. Instituciones públicas, privadas y personalidades del cantón se hicieron presentes con hermosos detalles para la nueva soberana y su corte de honor, que quedó conformada de la siguiente forma, Tatiana Camacho, señorita gestión social, Lizeth Freire, señorita simpatía y Yasmeth Vázquez, señorita con fraternidad, y elegida además por las candidatas como la señorita Amistad. Todo Puerto Quito unido en estos 43 años de aniversario y con este evento de gala donde hemos elegido a nuestra nueva soberana que ha recaído sobre la señorita Evelyn Bravo. Realmente todos los puertoquiteños unidos a festejar, a bailar y a participar en estas fiestas, que viva Puerto Quito y trabajando juntos siempre por nuestro querido cantón. Evelyn Bravo, la nueva soberana del cantón, reemplaza a Carla Malagón, que se despide luego de un año de largo trabajo con la comunidad, dejando la corona en buenas manos. El evento finalizó con la presentación del grupo femenino Las Reinas, que pusieron a bailar a todos los asistentes. Seguimos trabajando por el puerto Quito que amamos. Sin duda alguna, una noche emotiva a la que se vivió en las instalaciones del Coliseo de la Liga Cantonal. La señorita Evelyn Bravo representó a la empresa pública municipal de infraestructura, desarrollo y servicio, que está a cargo de la construcción del centro de faenamiento regional. En la próxima semana nosotros le vamos a presentar un reportaje de esta mega obra que se construye en el cantón Puerto Quito, que va a servir para generar fuentes de trabajo en el cantón y para que usted, amigo que está dedicado al negocio del ganado, conozca, nos visite y tenga la oportunidad de trabajar con nosotros en lo que es el cantón más bonito del noroccidente de Pichincha. Continuamos revisando lo que fue esta semana de celebraciones que se vivió desde el 6 al 12 de octubre. Y a continuación, una de las tradiciones del pueblo puerto quiteño es la cabalgata de Confraternidad, que recorrió las principales avenidas de nuestro cantón. La ciudadanía puerto quiteña disfrutó con la tradicional cabalgata que recorrió las principales avenidas del cantón. Aproximadamente un centenar de caballistas que nos visitaron de los cantones vecinos festejaron junto a nuestro pueblo los 43 años de fundación. Muy, muy bien, vengo de Mindo y súper chévere, primera vez que vengo a la cabalgata de Puerto Quito y muy agradable y la compañía mucho mejor. Excelente, muy bonita cabalgata, muchas gracias por la invitación desde la unión saludándole a Puerto Quito. Mi nombre es Diego Pinueza de la Concordia, también estamos en vísperas de nuestras fiestas. La próxima semana los invitamos a ustedes a la cabalgata y me siento muy bien. Mi amiga Narcisa Párraga, con mucho gusto he venido a servirle aquí. Asociación de Caballistas de la Concordia presenta. El ingeniero Fabricio Ambuludí, alcalde del cantón Pedro Vicente Maldonado y amante de esta disciplina, se hizo presente con un saludo fraterno para el hermano pueblo puertoquiteño. Bueno, primero saludarles a todos los puertoquiteños, gracias a la primera alcaldesa que los ha invitado a esta cabalgata de la compatibilidad de Puerto Quito. Y también pues viniendo a compartir, disfrutando de lo mejor en esta tarde que estamos con el sol muy bonito. Y así pues, disfrutando como compañeros, vecinos de Pedro Vicente Maldonado y de los santos hermanos. Y que hoy pues, apoyándoles y acompañándoles en sus fiestas patronales que cumplen 49 años de apuntación. Y eso pues, saludamos a todos los puertoquiteños y también a la señora alcaldesa y a la ciudad municipal. Cabe mencionar que la organización estuvo a cargo del GAT municipal en coordinación con la Asociación de Caballistas de Puerto Quito. Finalizado el evento, se compartió con los amigos participantes un exquisito refrigerio. Seguimos trabajando por el Puerto Quito que amamos. Puerto Quito se llenó de adrenalina con la carrera de piques que estuvieron programados para el sábado 10 de octubre. Hasta nuestro cantón, bajaron varios competidores desde la ciudad capital con sus automotores armados. Quienes deleitaron a la ciudadanía con el rugir de los mismos. A continuación, revisamos el video de lo que fue la carrera de piques que también festejaron a Puerto Quito, paraíso de la biodiversidad. El deporte tuerca estuvo presente en las fiestas de fundación del paraíso de la biodiversidad. En la avenida 18 de mayo, la ciudadanía vivió momentos emocionantes y con mucha adrenalina con el duelo de piques. La señora Narcisa Párraga Ibarra, alcaldesa del cantón, estuvo presente disfrutando de estas carreras y dejó abierta la posibilidad de repetir el evento. Yo creo que una de las características de los habitantes de Puerto Quito, iniciando por la alcaldesa, es que nos gustan mucho los deportes de adrenalina, los deportes de extremos. Y en este caso, por primera vez que tenemos acá en el cantón Puerto Quito, dentro de la programación de festividades de fundación, este deporte como son los piques, con autos, pues que prácticamente lo que hacen es ir en competencia dos autos al mismo tiempo. Ha habido mucha concurrencia y más que todo, hay el apoyo de la ciudadanía con la presencia y es un deporte que les ha gustado muchísimo. Esperamos en los próximos años, Dios me diante, poder seguir coordinando esto. Este año no hicimos lo que era el motocross, justamente por falta de recursos, pero hemos visto otras alternativas que también son importantes para que la ciudadanía se divierta en la parte deportiva. Por su parte, Sam Esteban, organizador de las carreras, se mostró satisfecho por la apertura del cabildo puerto quiteño y agradeció la acogida del cantón y de sus máximas autoridades. Estamos muy felices, igual con la señora alcaldesa, que nos ayudó para que este evento salga sumamente bien. Como pueden ver, tenemos aproximadamente 50 carros de diferentes categorías preparados de la ciudad de Quito. Y como le hacemos la invitación para que sigan continuando con estos eventos, apoyando este deporte de tuerca, que sumamente es hermoso, y también agradecemos al señor vicealcalde, que igual están colaborándonos a nosotros como Dragster Quito. Les invitamos a nuestros próximos eventos, como la Copa Retos Club, que vamos a sortear el día de hoy. En los piques se disputaron trofeos en varias categorías, que fueron desde automotores, con cilindraje de 0 a 1.200, hasta máquinas con fuerza libre. Se realizó también una demostración de piques con autos clásicos. Seguimos trabajando por el puerto Quito que amamos. Y antes de seguir revisando lo que fue el resumen de fiestas por los 43 años de fundación, les invito a que disfrutemos de uno de los encantos naturales que tiene Puerto Quito. En el recinto Piedra de Vapor, usted puede disfrutar de los deportes de aventura como es el kayak en el Río Blanco. A continuación, revisamos el video. ¡Gracias! 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 Todo esto es algo único, algo inolvidable que se vive, es una adrenalina que se carga uno y te olvidas de todos los problemas, todo lo que hay, todo lo que nos rodea simplemente lo que haces es vivir, eso es. Sí, por supuesto, esta es una de las opciones que tiene el turista aquí en el Cantón Puerto Quito para realizar deportes extremos, es el kayak, una de las empresas justamente que ofrece este servicio es kayak piedra de vapor, así que les invitamos para que nos visiten y puedan disfrutar de esta adrenalina y una sensación increíble de realizarse deportes extremos. Claro que sí, el GAT municipal siempre está preocupado por garantizar la calidad de los servicios, por eso ellos reciben capacitaciones constantemente, justamente en manipulación de alimentos, incluso para que tengan todos los equipos de seguridad en el momento de ofrecer un servicio, en este caso de deportes extremos. Amigos, bueno, bienvenidos para toda la gente activa que le gusta practicar deportes de aventura, la primera recomendación para venir acá a piedra de vapor es que lleven ropa cómoda, lo más importante, zapatillas livianas con cordones, un pantalón largo si son de la sierra para que eviten la picazón de los mosquitos, así utilicen repelente cuando se mojen aquí en el agua se les va a lavar, por lo que solicitamos que utilicen pantalón largo. Una camiseta está bien, aquí se pueden poner repelente o se espantan los moscos y ya no hay problema. Pueden traer una gorra, un protector solar resistente al agua, esas son las recomendaciones y requisitos para venir a practicar calle. ¡Vamos! Continuando con las En las fiestas de nuestro cantón repasamos lo que fue una noche de integración deportiva donde basquetbolistas de la Unión de la Concordia de Santo Domingo y por supuesto el anfitrión Puerto Quito pusieron a vibrar a toda la ciudadanía que se dio cita al Coliseo de la Liga Cantonal. Al final el trofeo quedó para el equipo de Santo Domingo. Repasamos las imágenes a continuación. Grandes emociones se vivieron la noche de este jueves 6 de octubre en el cuadrangular de básquet organizado por el GAN Municipal con motivo de los 43 años de fundación de nuestro cantón. Participaron en el evento deportivo los equipos de la Unión, Santo Domingo, la Concordia y el anfitrión. El encuentro final se disputó entre Santo Domingo y Puerto Quito dejando la corona para el equipo visitante. Se logró con un equipo de las sub-16 de menores de ABC y hicimos un juego, se jugó y se propuso lo que se entrenaba. Demetrio Bernaza, ex-seleccionado ecuatoriano y que en la actualidad defiende los colores de Puerto Quito, mostró su descontento por la derrota. Sin embargo, invitó a la ciudadanía del cantón a celebrar los 43 años de fundación del cantón más bonito del noroccidente de Pichincha. Bueno, pues, perfecto por el torneo, pero un poco triste porque se perdió. Pero sé que el torneo, el trofeo va en buena mano ya que ABC fue mi equipo. A la gente que festeje con moderación, que son una linda fiesta, que disfruten de la comida, de la comparsa, de los bailes y también de la farra. Para que así, en algún momento, lo puedan compartir con la familia también. La concejal Mireia Valencia realizó la premiación a los campeones e invitó a la ciudadanía a seguir disfrutando de las fiestas. Principalmente quiero agradecer a los organizadores de este evento. Felicitar también al cantón Santo Domingo por su participación y por esta ganancia que han tenido. Pero también felicitar a todos los equipos participantes que han sido muy importantes y que dan realce a las felicidades de nuestro cantón Puerto Quito. Seguimos trabajando por el Puerto Quito que amamos. Como pudimos observar en esta nota, el gobierno autónomo descentralizado del cantón Puerto Quito ha visto como uno de sus temas prioritarios impulsar la práctica del deporte. Es por eso que tiene a cargo las escuelas de iniciación deportiva que se están practicando en los siete recintos más poblados del cantón. A continuación, revisamos las postales de lo que ha sido este proyecto. El GAT municipal del cantón Puerto Quito, encabezado por la señora Narcisa Párraga Ibarra, ha desarrollado en varios recintos de nuestro cantón el programa Puerto Quito Crece, con el objetivo principal de brindar a los niños oportunidades para la práctica de su deporte favorito y promover las actividades recreativas y deportivas en la comunidad. Es por esta razón que se cumplió con el compromiso adquirido, entregando implementos adecuados para seguir adelante con las escuelas de iniciación deportiva. De tal forma, se entregaron en el recinto La Abundancia 97 uniformes para todos los participantes, estacas de entrenamiento, balones de fútbol, cronómetros, pitos, entre otros implementos. En el recinto Agrupación Los Ríos se entregó 90 uniformes. En el recinto Unidos venceremos 80 uniformes. En Arena Anguita 36 uniformes, 13 balones número 5, 4 balones número 4, 10 estacas, 10 hula hula, 20 conos, cronómetros, pitos, fox e infladores. En la cabecera cantonal 75 uniformes, 45 uniformes en el recinto 29 de septiembre y 80 en el recinto Simón Bolívar. Es necesario indicar que en estas escuelas de iniciación deportiva participan niños comprendidos de entre 5 y 15 años, quienes cuentan con el respaldo de familiares que aportan con el traslado de sus hijos hasta los respectivos entrenamientos. Esperamos continuar apoyando las prácticas deportivas y ver crecer a nuestros niños disfrutando de estas actividades, sembrando semillas de esperanza en nuestros hijos, que son el futuro del cantón más bonito del noroccidente de Pichincha. Seguimos trabajando por el puerto Quito que amamos. Y una de las instituciones que con el apoyo del GAD municipal de nuestro cantón se destaca es el Cuerpo de Bomberos de Puerto Quito. Ustedes recordarán el triste episodio que tuvimos que vivir el 16 de abril con el terremoto ocurrido en las provincias de Manaví y Esmeraldas. Hasta allá fue el Cuerpo de Bomberos y luego fue condecorado en la Asamblea Nacional. Coincide que el Día del Bombero en el Ecuador está dentro de las festividades de nuestro cantón. Es por eso que la señora alcaldesa Narcisa Párraga Ibarra realizó un justo reconocimiento a esta noble institución. Este 10 de octubre se celebró a nivel internacional el Día del Bombero y nuestro cantón no podía dejar pasar la oportunidad para retribuir con un homenaje a los ciudadanos de la casaca roja que día a día se brindan para servir a toda la comunidad. En el acto estuvo presente la señora Narcisa Párraga Ibarra, alcaldesa del cantón, acompañada de la nueva soberana, la señorita Evelyn Bravo y la señorita simpatía Lisset Freire. Es realmente digno de felicitar a estos compañeros, a estos hombres de acá de nuestro cantón, hijos de nuestro cantón en la mayoría de los casos y a los que no, puertoquiteños de corazón y que realmente dan todo de sí, toda su voluntad y creo que también es bueno decirlo que arriesgan su vida por salvar y por defender a los demás. Aparte de esto, es muy importante reconocer el trabajo que lo han realizado a nivel cantón, a nivel nacional. El comandante del Cuerpo de Bomberos agradeció el apoyo constante que han recibido de la municipalidad y se comprometió a seguir trabajando con la misma pasión e ilusión de sus primeros días. Bueno, sí, primeramente agradecerle a Dios por tenernos un día más con vida. Igualmente agradecerle a la señora Narcisa Párraga Ibarra, alcaldesa de nuestro cantón, por todo el apoyo prestado hacia nosotros, hacia todo lo que hacemos al Cuerpo de Bomberos. Y sí, hoy día es un día muy especial para todos los que integramos el Cuerpo de Bomberos a nivel nacional, a nivel mundial. También darles las gracias por todo el equipamiento que hemos tenido. Tenemos ahorita equipos para rescate acuático, lo que siempre, lo que antes no teníamos. Siempre andábamos en pantalonetas, echábamos con lo que teníamos, pero gracias a Dios ya contamos con un equipo para rescate acuático, comando de incendios, rescate vehicular, rescate estructural, rescate en alturas, rescate vertical. Y bueno, y darle gracias a Dios por tenernos un día más con vida. Y como dice el dicho, ser bombero no solo es una vocación, ser bombero es un estilo de vida y creo que ese estilo de vida tenemos que vivirlo al máximo. En el evento, los bomberos realizaron una casa abierta y demostraron a la ciudadanía implementos de equipos y estrategias de trabajo. Seguimos trabajando por el puerto Quito que amamos. Y varias actividades se cumplieron dentro de esta semana de fiestas, como fue el Festival de Seguridad, el Festival Gastronómico o el Campeonato de Boli. Por cuestiones de tiempo, en este primer programa no les vamos a presentar, pero nos vamos a trasladar hasta el último día, donde con la presencia de varias instituciones públicas que laboran en nuestro cantón, los estudiantes que también quisieron rendir un justo homenaje al cantón más bonito del noroccidente de Pichincha, se cerraba las fiestas. Hubo también la participación de los héroes del CENEPA y se cerró con la sesión solemne, donde asistieron las autoridades de los cantones vecinos. A continuación, revisamos lo que fue el desfile cívico y la sesión solemne. Este miércoles 12 de octubre se desarrolló por las calles de nuestro cantón el desfile sociocultural por conmemorarse los 43 años de fundación. En este participaron autoridades municipales, servidores públicos y representantes de varias instituciones públicas de la localidad. La señora Narcisa Párraga Ibarra reiteró su compromiso para seguir trabajando en beneficio de la comunidad. Bueno, es importante poder haber celebrado un año más de vida fundacional de nuestro querido cantón, Puerto Quito. Y en este caso, por los 43 años de vida fundacional, gracias a Dios, hasta aquí todas las programaciones que estaban planificadas dentro del programa de fiestas se han llevado a cabalidad. Hemos tenido el respaldo y la aceptación de todas y cada una de las personas y de la comunidad puertoquiteña en general. Creo que celebrar un año más nos llena de mucha satisfacción, de mucho orgullo, primero por ser puertoquiteños y puertoquiteñas, y segundo por haber cumplido una labor que quizás no es satisfacción total, pero sí hemos trabajado y hemos hecho con amor, con cariño y más que todo pensando en el Puerto Quito que todos queremos. Finalizado el desfile, se realizó en las instalaciones del Coliseo de la Liga Cantonal la sesión solemne en la que participaron representantes de los cabildos vecinos. Un saludo fraterno de parte de nuestro alcalde, don Víctor Manuel Quirola, para todos y cada uno de ustedes, que vivan estas fiestas con mucha alegría, con mucho compromiso, de tener siempre una ciudad progresista, una ciudad diferente. Yo quiero felicitar enormemente a mi querida Narcisa, esa mujer guerrera, dinámica, que siempre está pensando en los cambios. En el acto se reconoció el trabajo de varios hijos de nuestra tierra, que los representan de la mejor manera a nivel nacional e internacional, siendo el más destacado Carlos Mina, que recibió por parte del Cabildo un terreno de 300 metros cuadrados. El GAN Municipal de Puerto Quito suscribe la presente acta de compromiso para viabilizar la entrega de un lote de terreno de 307 metros cuadrados ubicados en una de las notizaciones del cantón Puerto Quito y que luego de los trámites correspondientes se lega y será la correspondiente escritura del inmueble a su favor y de su familia. Sin duda alguna, Puerto Quito celebró los 43 años de fundación por todo lo alto y las autoridades municipales reiteraron ante el pueblo el compromiso de seguir trabajando por el Puerto Quito que amamos. Esto ha sido todo por hoy aquí en el primer programa de televisión del noroccidente de Pichincha, Puerto Quito, paraíso de la biodiversidad. Les invitamos a que nos acompañen todos los días sábados a partir de las 8 y 15 de la noche y el reprise los domingos a partir de las 7 y 15 de la noche para poder presentarles a ustedes los encantos naturales, la magia, la biodiversidad que tiene el cantón más bonito del noroccidente de Pichincha. Les agradecemos por la compañía y les esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Puerto Quito, paraíso de la biodiversidad. Bienvenidos al lugar donde tus emociones cobran vida. ¡Gracias! 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 Puerto Quito, paraíso de la biodiversidad.